Por tanto, lo que hay es una actitud de absoluto autoritarismo, de una partidocracia que no tiene nada que ver con la democracia que esta tierra merece y con una operación a todas luces destinada a evitar que haya un partido andalucista fuerte en Andalucía, capaz de representar los intereses de esta tierra, aunque gobierne la izquierda en Madrid o la derecha o quien sea. Dos, acabar con una fuerza política que no aspira a ser siempre la muleta del PSOE. Y tres, acabar con una gente muy pesada que está todo el día hablando de los privilegios en la política y denunciándolo cada vez que tiene ocasión. Esos fueron los tres objetivos de esta operación y ahí se pusieron de acuerdo todos, desde Vox hasta Izquierda Unida y Podemos, que conspiraron contra la democracia en Andalucía. El reglamento de la Cámara nos consta que es inconstitucional y, diré más, vamos a estudiar la forma de denunciar por prevaricación a los miembros de la mesa de la Cámara. Porque la prevaricación se comete cuando se conoce la ilegalidad de una acción. Y hubo informes jurídicos muy claros, que tienen mucho en común con esta sentencia del Constitucional, que ya advertían de la ilegalidad del procedimiento. Un procedimiento que era simplemente ponerse de acuerdo todos tus opositores políticos para sacarte de la vida civil. Por tanto, hay indicios claros de un delito de prevaricación por parte de quienes en aquel momento tomaron aquella decisión. Y es exactamente eso lo que estamos estudiando en este preciso momento. Y sobre alguna gente concreta. Inmaculada Nieto es una vergüenza cada día que pasa de portavoz de un grupo parlamentario de esta Cámara después de la sentencia del Constitucional.